El rompido en la playa de Noxidía, de Noxidía, de Noxidía, el rompido en la playa de Noxidía, el rompido en la playa de Noxidía, de Noxidía, un sufiro en los mares, otro en la ría, un sufiro en los mares, otro en la ría, por su camino navegan los veleros, por su camino navegan los veleros, uno a los ríos. Pueblo de pescadores, fiel sentinela, fiel sentinela, que sentinela, pueblo de pescadores, fiel sentinela, pueblo de pescadores, que sentinela, que sentinela, un sueño por Cartagena con luz de estrellas, un sueño por Cartagena con luz de estrellas. Y punta un brilla, le llena de piropo, y punta un brilla, le llena de piropo, cante y poesía. Lucero desprendido del horizonte, del horizonte, lucero desprendido del horizonte, lucero desprendido del horizonte. El horizonte, venga la luminosa sobre los montes, venga la luminosa sobre los montes. Luna y suspiro, que cuando estoy pescando, luna y suspiro, que cuando estoy pescando, sueño contigo. Tiran plata la lisa sobre la puma, Sobre la puma, tiran plata la lisa sobre la puma, tiran plata la lisa sobre la puma. Sobre la puma, que deja la marea con luz de luna, que deja la marea con luz de luna. Sobre la barra, que enpeñan los suspiros, sobre la barra, que enpeñan los suspiros de la barra.